Misión cumplida, está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción, ellos son el alma en todas las obras. Agradecerle desde luego a los ingenieros militares, que fueron los que llevaron a cabo esta magna obra. Agradecerle a los pobladores de los municipios de alrededor de este complejo aeroportuario, porque ayudaron mucho. Es la suma de voluntades, la suma de esfuerzos, lo que hizo posible esta gran obra. Es una obra del pueblo, construida por trabajadores y en beneficio del pueblo.